Bueno, ahora vamos a realizar lo que viene siendo el sorteo a beneficio de nuestro egreso. ¿Se unificaron, se unieron en la fiesta? Sí, nos unimos los dos cursos. ¡Ay, sí, sí! Para ser más simple, digamos, se le egresa más también bien. En el sorteo cuenta el primer premio, es una canasta navideña con más de bálvada en más de 50.000 pesos, más dos pollos, y como segundo premio son 5 litros de aceite más un pollo. Bien, bien. Ahí mezclaron los números. ¿Cuántos vendieron? Éramos 49 aproximadamente, y teníamos como mínimo vender 10 cada uno, porque tenemos que cumplir ciertos requisitos. Si cada alumno cumple esos requisitos, la plata se vive entre todos. Ahora, vos ponele, tenías que vender 10 y vendes 5, tenés que poner la plata de los 10, y eso si no, se te va a descontar plata. Y esa plata, para la fecha del egreso, la tienen que sumar. Ah, fueron re exigentes consigo mismos. Sí, sí. Igualmente hubo algunos alumnos que vendieron más de 10 números. Hay algunos que vendieron hasta 30 y demás. Sí, es como un mínimo para hacer todos por partes iguales y que no haga uno más. Ese entra dos veces, por ejemplo, al egreso. Entra una vez y después entra dos veces porque vendió 30 números. Chicos, van a mezclar y vamos con el... ¿Empiezan de atrás para adelante o empiezan con el primero? Empezamos con el más chiquito, el segundo. Sí, con el segundo. El segundo. No, son dos premios. Sí. ¿Cuánta gente compró? Un montón. Uh, muchísima. No nos dijo todavía. ¿Lograron recaudar cuánto? No, no contamos toda la plata. No contamos, pero se estima que más o menos son 250 mil pesos. Bien. Un poquito más debe haber. Sí, seguramente. Bien. Bárbaro. ¿Van a seguir en el verano con esto? Sí. Ahora en enero hay un bingo en la San Martín que el colegio nos prestó y lo hacemos más que nada porque no nos corta el colegio y si no tenemos programa, un bingo por mes fácil. Sí, en noviembre realizamos el primer bingo, este mes, diciembre, realizamos otro y queremos hacer un bingo por mes. Ahora en enero está otro. La gente colabora. Sí, demasiado. Veo que vendieron muchos números. Estamos re agradecidos con la gente y con los padres también porque es un compromiso enorme. ¿Los premios los donaron? Sí, son todos donados. En algunos casos, sí, todo fue donado. Sí, mayormente de los padres. Bien, ahí es una ganancia. Sí, los papás entre todos nos están ayudando un montón, están repuestos en esto. Y la gente ayuda muchísimo. Ahora millonario va a ser en la fiesta del año que viene. Sí, no, terrible. Un solo servicio fue valor millonario, así que imagínate, yo no puedo creer los costos. Costizó un millón. Sí. Claro, me entendí, o sea, como... El sonido vaya a saber cuánto... No, sí, ya va a ir todo re lejos. Y casi nadie te quiere dar precio ahora. No. Ahora están juntando plata. Sí, ahora estamos mentalizando. Para que se aliviene un montón. ¿Pero saben en qué salón? Estamos viendo. También estamos averiguando eso. Estábamos viendo, incluso también en Carrero o en Pardice, averiguando por un tema de que no entramos todos los chicos en un solo salón. Y el que entramos bien es en el Zoom del técnico, no todos los alquilan. Claro. Y aparte también por una cuestión de decir que no sea tan chico y a lo mejor tenés un poco más de lugares en la mesa para el tema de la familia. Eso. Estar buscando que tengan aire, que no tengan aire, el que pasa calor, el que tiene frío. Entonces, estamos viendo algo que más o menos se va a moldear todo y que tampoco se nos vaya tan lejos. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar a hacer el sorteo entonces. Atención a todos los que colaboraron. Revolvemos muy bien. Este de acá tiene. Sí, mi. Ahí está. Virginia Rodríguez es la del segundo. Virginia Rodríguez se lleva. ¿Qué premio? 5 litros de aceite más un pollo. 5 litros de aceite más un pollo. Revolvemos bien. Que ningún número se salga. Revolvemos bien. Ahí está. Bien, 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 bien. Sin mirar. Sin mirar. ¿Qué dice? Agüero Yamila. Sí. Agüero Yamila se lleva el primer premio y es? ¿El primer premio? Es una canasta nevideña valuada en más de 50 mil pesos más dos pollos. Bien. ¿Dónde se retiran los premios? Estos premios se pueden retirar en Mateo 167, esquina de pasaje Avellaneda. Es una casa con un banquito blanco. Y bueno, ahí se retiran las canastas y los vales. Los vales de los pollos. Que se retiran en el rinde. Sí. Perfecto. Perfecto. Igual van a telefonar ahora las ganadoras. Sí, sí, sí. Che, te ganaste esto, felicitaciones. Invitarnos. La canasta de nadieña se debería retirar hoy, ¿no? Sí, ya se puede retirar hoy. ¿Ya está todo listo en los premios? Sí, ya está todo listo. Sí, sí. Excelente. Bueno, ¿por qué están dando la cara a ustedes? ¿Se pusieron ustedes de acuerdo? ¿Por qué? Porque son muchos los alumnos, ¿eh? No, sí. Sí. ¿O ustedes son los voceros? Es que por ahí... ¿Se animaron a venir? Sí. Por ahí es una cuestión de que somos como que los que más colaboramos. Sí, además. Entonces, bueno, vayan a ustedes. ¿En una comunidad de cuántos alumnos? 49. Sí. 49 aproximadamente. Sí, 48, 49. Sí. Sí. ¿Iba a decir? Ah, que también igual estamos todos bastante en esa onda. Hay un representante de economía para todo lo que son reuniones familiares. Sí. Ah, mirá. Los representantes de humanas tenemos, ahora los que venimos a dar la cara para el sorteo. Hubo un año que se dividieron, ¿no? Sí, sí, sí. Que no está bueno, sí. No, pasa que... Por ahí hay mucha rivalidad. Sí, en economía y humanas hay mucha rivalidad, que no entendemos todavía hasta el día de hoy por qué, pero bueno, nosotros no. Pero esta promo parece que ya se encamina en esto de hacerlo todo en conjunto y ya está. Hacía rato que teníamos líder en pie de hacerlos todos juntos y hablamos con nuestros papás y les pareció buena la idea de decir... Me parece que en un año estuvo ahí la diferencia entre los padres, no tanto entre los... Sí, también. Pasa que en realidad igual... Es difícil ponerse de acuerdo con todo. Claro. La decoración, la remera. Es muy complicado, imagínate ahora con dos y que somos casi 50. Claro, es muy difícil ponerse de acuerdo. La cantidad de padres, de que todos se pongan de acuerdo, las posturas económicas que cada uno tiene para poner más o poner menos. Los tiempos que tienen. También cuenta mucho la participación de nosotros, porque si no nuestros papás terminan de acá para allá, que vendiste el bingo, que vendiste los números y en cierto punto tenemos que trabajar nosotros porque es nuestra fiesta. ¿Y cuál es la idea en cuanto a la economía? ¿Hacer una caja en común? Tenemos una caja en común, hay planillas de cada evento donde se dice qué hizo y qué no hizo cada alumno. Ah, también van a llevar esto de la individualidad. Claro. Claro, es para ver quién colabora. Tenemos quién hizo y quién no hizo. ¿Y qué va a pasar con ese que no venda tantos números? Pero que no se va a dividir el dinero llegado a la fecha, de igual manera. Va a ser mucho menos, quiere todo. Claro. Claro, va a ser menos y por ahí si no llega a cubrir lo gasto, exactamente, en el momento lo cubre. Hay mucha gente que nosotros dijimos, el que ayuda, aporta tanto a los padres como a los hijos, va a recibir la plata que se merece. Y el que ayuda además, que hace más de la cuenta. Y... Le vamos a agradecer, lo vamos a aplaudir. Claro, exacto. Bien, hiciste todo bien. Bravo. Bastante bien. En el bingo, por ejemplo, hay una planilla, cada nombre de los alumnos y está dividido en tres. La primera es si vendió los 10 números que se le requisita. Tenemos que poner mil pesos cada uno de arranque por el tema de los premios. Y si fue ayudar, ese mismo día al evento, a colaborar, a vender más números que vendemos ahí. O muchas veces la gente nos compra y como no pueden ir a jugar, se los controlamos nosotros y avisamos que gana o no. Y si cumplís esos tres requisitos, la plata se te divide todo por igual. Al menos que, por ejemplo, tengas un viaje, justo paso, una urgencia, vos avisás y no te lo toman como mal porque no pudiste ir por temas aparte. Tiene que ser justificado. Tiene que ser justificado. Sí, tiene que ser justificado. Bueno, en esa misma planilla también está, por ejemplo, el pariente, el parentesco, que fue si vos no pudiste ir por alguna situación. Te reemplazan bien. Claro, si es posible que te reemplace alguien. Y también si llevaste algo para la cantina, porque también contamos con cantina. No es solo ir al cole, me parece, acá. Qué organización, por Dios. Tenemos toda una organización tremenda y lo que más nos da como fondo son el tema de los bingos. Porque el bingo no es solamente ir a jugar y ya está. Si no podés ir a jugar, hay alguien que te va a ir a reemplazar. Tenemos el servicio de cantina. Nosotros que hacemos de mozos, si no se quiere levantar la gente y demás. Hay gente que no sabemos qué hacer y en un entretempo para que vayan a comprar la cantina y demás. Los padres cantan, o sea, algo para entretener al público y demás. Bien, bien. Bueno, ¿tiene la fecha de enero? No. ¿Por el momento no? No, todavía estamos viendo, más que nada por el tema de las vacaciones, si alguno no se va y esto. Entonces, cómo coordinar una fecha media donde podamos ir todos y no suger ningún inconveniente por medio. Avisen esa fecha si... Le decimos a la Tami que avise. Sí, sí. Gracias. Gracias.